Oye lo, Isabel Arisa Y José Ariño Gámez Cuando tenía siete años vivía retozando En un burro que le llamaban placeres tengo Cuando tenía siete años vivía retozando En un burro que le llamaban placeres tengo Recuerdo que este burrito me lo dio mi viejo Porque pobre no tenía pa' hacerme otro regalo Yo quisiera que revivieras para ver sonreír tus gatadas mejillas Yo quisiera que revivieras para ver sonreír tus gatadas mejillas Y ver tu cabeza plateada moviéndose al son de mi lira Y ver tu cabeza plateada moviéndose al son de mi lira También recuerdo cuando mi viejo me pegaba Que escondía su rostro noble casi adolorido También recuerdo cuando mi viejo me pegaba Que escondía su rostro noble casi adolorido Por el trato que acababa de darle a su hijo Y al verme tan humillado conmigo lloraba Y después me daba cincuenta chavos Pa' que los compra la de panelita Y después me daba cincuenta chavos Pa' que los compra la de panelita Yo me iba pa' la calle bravo Y regresaba muerto y regresaba muerto y risa Y así fui creciendo alegre y no se me olvidaba Y al viejo no le gustaban las malas acciones Y así fui creciendo alegre y no se me olvidaba Y al viejo no le gustaban las malas acciones Y así fue que cogí amores con estas canciones Y mi viejo se ponía alegre cuando la cantaba A Dios le pido no vaya a morir Mi pobre viejo para mi querido A Dios le pido no vaya a morir Mi pobre viejo para mi querido Porque se siente revivir Cuando oye cantando a su hijo Porque se siente revivir Cuando oye cantando a su hijo Yo tengo allá en Lontananza Los compadres tan buenazos Y viven en un palacio Que es de toda mi confianza Cuando yo llego a ese pueblo Donde conocen mi nombre Todos saben que en San Diego Me espera el compadre conde Con un abrazo de hermano Y un saludo de compadre Y una pregunta en los labios Que le trajo a su comadre Y una pregunta en los labios Que le trajo a su comadre Música 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 Allí brilla más el sol, las penas son menos grandes Porque sus dos voluntades se entienden a perfección Mi compadre es un señor que hasta mi juicio confío Y en mi comadre una flor salpicada de rocío Al de noia su señora también le traigo un recuerdo Yo que sanamente quiero serle grato a toda hora Con mi guitarra cantando, mi viajes, mis aventuras Con el gusto y la ternura de un guajiro parrandeando Con el gusto y la ternura de un guajiro parrandeando Con el gusto y la ternura de un guajiro parrandeando Hoy les hago saber que si por amor llego a morir Es por una mujer que ahí en Barranquilla conocí Hoy les hago saber que si por amor llego a morir Es por una mujer que ahí en Barranquilla conocí No sé si será barranquillera Yo sé que se llama Ruth María Tampoco es seguro que me quiera Pero yo le di la vida mía Tampoco es seguro que me quiera Pero yo le di la vida mía Mi alma no tiene quietud Me muero si no veo a Ruth Y canto es por disipar La pena que me va a matar Y canto es por disipar La pena que me va a matar La pena que me va a matar La pena que me va a matar Ella sabe muy bien que yo le dejé mi corazón Porque se lo entregué cuando le conté mi gran pasión Ella sabe muy bien que yo le dejé mi corazón Porque se lo entregué cuando le conté mi gran pasión Y si ella me quiere acompañar La traigo a mi tierra vallenata Y con el amor que me dará Tendré la mujer que me hace falta Y con el amor que me dará Tendré la mujer que me hace falta Mi alma no tiene quietud Me muero si no veo a Ruth Y canto es por disipar La pena que me va a matar Y canto es por disipar La pena que me va a matar La pena que me va a matar Cuando yo miro las tardes Pienso que va a anochecer Tú me pides que yo te cante En mis sueños tu querer A esa muchacha bonita Yo la quiero con fervor Es una prenda tan linda Prenda de mi corazón Muchachita querida Ya pude quererte Muchachita querida Ya pude quererte Tú tienes que ser mía Aunque me cueste la muerte Tú tienes que ser mía Aunque me cueste la muerte Tú tienes que ser mía 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 Ella sabe que yo no miento, todo lo que estoy diciendo Que no olvide mi tormento porque yo la estoy queriendo Como tú y yo comprendimos que juntemos el corazón Que vivan todos los novios, un viva todo el amor Muchachita querida, ya pude quererte Muchachita querida, ya pude quererte Tú tienes que ser mía aunque me cueste la muerte Tú tienes que ser mía aunque me cueste la muerte La Cine Joviano, vámonos para Cebuano La tierra de Perrenque La Cine Joviano, vámonos para Cebuano La Cine Joviano, vámonos para Cebuano La Cine Joviano, vámonos para Cebuano ¡Eh, eh, eh! Quisiera saber qué te acontece Yo quisiera saber qué está pasando Parece que ya se está acabando La fuerza en tu pecho para quererme Pues qué sentimiento te ha dictado Que a mí me recuerdo que entristece Y enferma la mente de repente Y a mi corazón enamorado Y así cuando el tiempo va pasando La sombra malética es la pena Y así cuando el tiempo va pasando La sombra malética es la pena Se aloja en el alma y va formando Cortinas de nubes que acomplejan Se aloja en el alma y va formando Cortinas de nubes que acomplejan ¡Buma! ¡Oígame! ¡Doctor Edgar Perrucho Padilla! ¡Júquese usted a Atrúbal Enrique Para comer tortugas fritas Con el ritmo de suave ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Vá! 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 Somos pasajeros de la vida Donde el sentimiento es el que manda Pero cuando hay penas arraigadas Ocultas producen honderida Entonces tenemos que esperar La mano fiadosa que la cierre Así como se derramó el que muere Los ojos antes de sepultar Se va acrecentándome el sufrir Sentimos en llamas todas las penas Se va acrecentándome el sufrir Sentimos en llamas todas las penas Por eso te pido que me quieras Comparte conmigo tu sentir Por eso te pido que me quieras Comparte conmigo tu sentir ¡Viva! ¡Voy a Matacorres! ¡Voy a Matupe! ¡Voy a Matacorres! 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 Por cultiva un amor, lo que cultive fue penas Penas que no se borran ni conciben años de ausencia Por cultiva un amor, lo que cultive fue penas Penas que no se borran ni conciben años de ausencia Para qué llorar, para qué sufrir, te olvido una pena Si la pena está muy dentro de mí, siempre me atormenta Para qué llorar, para qué sufrir, te olvido una pena Si la pena está muy dentro de mí, siempre me atormenta Lloraré mi amarga pena Pena amarga que a mi vida la atormenta Lloraré mi amarga pena Pena amarga que a mi vida la atormenta Fuera, fuera, fuera Que sufrir, que sufrir, que sufrir Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Mi vida es un castillo lleno de distintas luces Cábalo es una pena que me atormenta en el alma Mi vida es un castillo lleno de distintas luces Cábalo es una pena que me atormenta en el alma Y mire como errante si en mi pecho se introduce Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Y mire como errante si en mi pecho se introduce Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Pagaré por los caminos como errante si en mi pecho se introduce Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma Y cogeré el camino hasta cuando encuentre la calma De que uno humilde nací yo no lo niego Y mi familia data de un ancestro pobre No tengo plata y de mi suerte no reniego Soy hombre honrado y de unos sentimientos nobles Tú eres de un alto linaje lo sé Yo soy de un ancestro pobre Yo no tengo que ofrecerte mujer Solo un corazón muy noble Armando Maro Vámonos a Barranquilla Por lo que somos te pinto en mi retina Cual un paisaje con el sol en el ocaso Que por los cerros y las nubes ves pertina Su luz radiante va perdiendo paso a paso Yo represento ese sol en el paisaje Y tus prejuicios son las nubes y los cerros La fuente de agua, la llanura y el follaje Es tu persona que yo miro de muy lejos Las nubes le impiden al sol llegar Con su luz hasta el follaje Tus prejuicios no permiten ligar Mi raza con tu linaje Las nubes le impiden al sol en el ocaso ¡Santén María! ¡Santén María! ¡Vámonos, mi chavante! ¡Apúrate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Alberto Restrepo! ¡Alberto Echidaza! ¡Vamos! No soy sincero, negra, si te hago sufrir Te juro que más tarde esto te dolerá Tú debes comprender que yo te dije a ti Que yo cambio de novia cada vez que la tarde se va Yo cojo otro camino, para mí es muy fácil, yo te lo aseguro Tú fuiste muy gentil mujer, también mi amor fue puro Yo cojo otro camino, para mí es muy fácil, yo te lo aseguro Tú fuiste muy gentil mujer, también mi amor fue puro Yo cojo otro camino, para mí es muy fácil, yo te lo aseguro Tú fuiste muy gentil mujer, también mi amor fue puro